No digas su nombre. Alone in the Dark no es una apuesta al día exacta de la obra transgresora lanzada en 1992, sino una reinvención. Hay diferencias en la jugabilidad que lo acerca a Resident Evil 2 Remake, unos valores de producción altos, actores de primer nivel y una historia de terror psicológico que viene firmada por el guionista de amnesia The Dark Decent. El juego empieza de manera muy parecida al original. Emily Hartwood recibe una inquietante carta de su tío Jeremy, quien ha desaparecido. Por ello, contrata al detective Edward Carvey y se adentra en la mansión de Erceto para averiguar lo que ha ocurrido. Pero aunque hay guiños a los juegos anteriores, la historia es nueva, los personajes tienen otras motivaciones y se utilizan otros tonos. La campaña será distinta si se juega con el detective o con la mujer que lo contrata. Cada uno tiene niveles exclusivos y se exploran partes diferentes de la mansión, y hay escenas cinematográficas y conversaciones con los NPC distintas. Habrá momentos en los que nos encontraremos con el otro, que investiga por su cuenta, tanto en secuencias de gameplay como de vídeo, pero nunca se pasará el control de uno a otro durante la partida. Además, los personajes tienen personalidades muy diferenciadas. El detective, interpretado por David Harbour, va aprendiendo poco a poco el misterio de la mansión de Erceto. Emily, interpretada por Jodie Comer, tiene una conexión emocional por la supuesta maldición que afecta a su familia y, por supuesto, por encontrar a su tío. Mientras que el primero es cauto y rudo, pero con toques de humor, la mujer es curiosa, valiente y está apasionada por la intriga del caso. A pesar de que el arranque es similar, el argumento tiene diferencias en parte porque tiene que durar mucho más que el original. Por ejemplo, aquí Jeremy Hartwood no se suicida, sino que va a terapia, lo que tiene consecuencias evidentes para la trama. También se profundiza en cosas que antes solo se dejaban entrever, como el pasado de Erceto y la relación con el vudú de la población. Además, es un juego de terror psicológico más oscuro y más tenebroso. Hay secuencias oníricas que apuntalan el horror cósmico y también referentes admitidos muy atractivos. Silent Hill, la extrañeza de Twin Peaks y la película El Corazón del Ángel. Unas bases fantásticas para crear un juego que pasará de los sobresaltos y la abundancia de los enemigos para centrarse en el miedo no explícito, en la inquietud por lo que está por venir. Esta apuesta por el terror a fuego lento también se lleva a los mandos. Sí, el inventario y los controles se han modernizado y se ha adoptado una cámara en tercera persona sobre el hombro. Pero eso no quiere decir que esto vaya a ser un festival de tiros. Los desarrolladores aseguran que la aventura da el mismo peso a la acción, a la exploración y a los puzles. También son conscientes de que no todos están por la labor de atascarse mucho rato en un rompecabezas como podía pasar en el original. Así que los jugadores podrán elegir la dificultad por separado para los distintos elementos del juego, como cuántas pistas quieren para los puzles y cuánto quieren que los guíen en la exploración de los escenarios. Escenarios, por cierto, que nos llevarán más allá de la mansión de Erceto. Hemos visto secuencias por túneles, por espacios un poco surrealistas y también por las calles de una ciudad, probablemente Nueva Orleans. Son lugares que parecen pasilleros, pero no por ello tienen que ser lineales. Depende de los recovecos y las interconexiones que veamos en el juego final. Lo que sí nos genera dudas es el combate, que parece ser igual con Edward y con Emily. Hay armas de fuego, aunque las balas no sobrarán. Por eso existe un sistema de combate cuerpo a cuerpo que parece algo más fofo de lo que nos gustaría. Aunque también hay cosas interesantes, como coger botellas y otras cosas del escenario para lanzarlas a los enemigos, o poder disparar a un charco de gasolina para que las llamas se extiendan. Es en esos detalles donde se nota que tiene espíritu de superproducción, pero que no cuenta con los recursos de los grandes estudios de la industria. Esto también se aprecia en los gráficos, que están a medio camino entre el AA y el AAA. Los personajes, especialmente los interpretados por David Harbour y Jodie Comer, con captura completa de la actuación, lucen genial, pero tienen cierto toque cartoon que no acaba de convencernos y las animaciones de movimientos son algo robóticas. Lo mismo nos ocurre con el diseño de los enemigos, a los que le vemos poca personalidad. Los escenarios están muy bien recreados, y destacan sobre todo los interiores durante el día gracias a la iluminación fotorrealista. En lo musical, parece que será único, oscuro e intenso, con una banda sonora orquestada que se fija en el Doom Jazz y en el cine negro. Alone in the Dark tiene muy buena pinta. Quizá no logre ser una gran superproducción como otros juegos de terror que hemos disfrutado en los primeros meses de 2023, pero tiene toda nuestra atención por su ambientación, sus dos campañas, su terror psicológico con referentes interesantísimos y por ese equilibrio prometido entre acción, exploración y puzles cuya dificultad se adaptarán a los gustos de cada jugador. Quizá el combate no luzca tan bien, y de la exploración hemos visto demasiado poco como para juzgarla, pero en conjunto parece que, por fin, estamos ante un renacer de la saga en condiciones. Además, podéis disfrutar de un anticipo desde ya. Hay en PC, PS5 y Xbox Series un prólogo gratuito, Grace in the Dark. Está ambientado dos semanas antes de los hechos del juego y con otra protagonista, Grace. No es exactamente como el juego, pues tiene la intención de mostrar cómo será el tono, la exploración y los puzles, pero no hay combates. Para el título completo habrá que esperar un poquito más. Llegará el 25 de octubre. ¡Suscríbete al canal!